La verdad que no es real, es muy evidente que no hay, o por lo menos para mí, un motivo, amigo, un motivo por el que te acerques, por el que entres de vuelta y no confíes en alguien, no te acerques, te alejes, estés con una persona que lo trata mal, ¿entendés? No hay, el único motivo puede ser show, y yo lo inclino ahí, y se acabó, además de que me parece como que no está actuando, por cómo lo dice, la manera en la que se expresa, no sé qué pensás vos. Es natural, claramente hay algo que no vemos, y que afuera sí saben, y acá no. Eso me parece evidente. Ahora. ¿Qué es exacto? Ni idea. Creo de este lado es como decir, bueno, yo buscando el lado optimista, ¿no? Digo, puede ser que ella venga con un fin de venganza, entre comillas, pero desde otro lado. Ah, bueno. O sea, tipo, caballo de Troya, ¿entendés? Tipo, esa onda. Claro. Bien. Y lo que le dijo a... Haciendo de adquirir cosas que no son. Como que hace comentarios físicos como tipo, confía en mí o jugá conmigo, ¿entendés? Pero sin decirlo, como que... Sí. Pero bueno, es raro, porque si vos venís a hacerse esa y el resto no lo sabe, la interpretación es pésima, la que hicimos nosotros. Tipo, ¿a qué vino a jugar? ¿No entiendo? Por eso, ahí hay algo. Ella no va a venir acá a hacerse la pasiva. Y ella sí para adentro, pero no para afuera. ¿Entendés? Amigo, la conocimos en su faceta anterior. Pero es la misma. Es la misma. Está. Le dijeron que entre por algo. Por sobre otras ocho personas. ¿Entendés? Algo está haciendo que no sabemos. Y para mí pasa por ahí. Una confusión. Es más, yo creo que probablemente... Te hago un paréntesis. Ella, ponele que dijo, estaba muy sorprendida de entrar. O sea, yo creo que ella, honestamente, no se tenía fe para entrar. Pero estoy seguro que tiró como una promesa, igual que ha sido bastante como heavy, en plan tipo... Claro. Y la gente dijo, guau, vamos a buscar eso. Porque si no, como por afinidad, la gente puede haber votado a gente que se fue más sobre ahora, que la conoce más. Igual de piola o más, ¿entendés? Sí. Pero bueno, algo habrá dicho, prometido, o lo que sea, que... Que eso la gente la votara. Para mí pasa por ahí. Es una confusión. Y se está jugando... Para afuera. Contra Licha. Contra Furia. Y nos está confundiendo adentro. Pero no es para nosotros. Es para... Para que se muestre... A ver cómo reaccionan, ¿entendés? Sí. Solo veo un poco de esa manera. Ahora estoy reflexiando. Seguramente. Yo que sé, boludo. Pero es muy rara. Está muy raro. Es tipo... Yo siento que... Uy. No sé. Está rara la cosa. Esa es la manera más... Tangible que veo. Probable. Para mí. A ver... Acá está vino a hacer quilombo. Cerecha. Acá vino a hacer quilombo. ¿Show? Ah, está exagerado. Lo que no sé... Es él, es Joe. ¿Show? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Para mí está en plan tipo... ¿Qué habrá hecho estos 13? Tuve una semana. Y lo dijeron por sobre gente que estaba a su lado un mes. Bueno... Quizá ahí puede estar el factor también de que fue de los últimos en irse. O sea, por ende, quizá la gente agarró como... Cierta afinidad ya con él. Sí. Y a Luchi no sabemos ni si le dejaron participar, amigo. Claro, claro. O sea, no sabemos ni eso. Para mí no, por lo que dijo Santi. ¿Viste? ¿De qué Santi dijo? Lo que alguno de ustedes podría haber llegado, pero no. Pero no. Tana.